Nuestro siguiente ponente también viene de Torre Lodones, es un compañero nuestro muy querido de la comunidad y por supuesto un gran amigo y una gran persona y gran experto. Por favor, me voy a poner a llorar. Te voy a dejar que la parte laboral te presentes tú. Vale, pues luego la cuento. Muchas gracias. A todos ustedes, Jaime. Vamos a ponernos en una situación cómoda, ¿de acuerdo? A ver. En una situación cómoda si esto funciona. Es que es incómodo estar aquí con alguien dándonos la chapa teniendo la pedazo piscina que tenéis ahí. O sea, estáis perdiendo el tiempo. No sé qué hacéis. Importante. Lección número uno de informática. Por favor, mirad que el cable esté enchufado. Vamos a ponernos en una situación cómoda, ¿de acuerdo? Vamos a dar por hecho de que... ¿Cuántos de aquí tenéis un e-commerce o gestionáis un e-commerce? De cualquier tipo. Una academia, un... Levantaros las manos. No os vamos a cobrar. Por lo menos por el momento. Vale, perfecto. Bastante. Pues vamos a ponernos en una situación cómoda. Antes os pongo un disclaimer. Todo lo que voy a decir aquí es experiencia propia. No es biblia. Y espero que cada uno hagáis uso, el mejor uso posible de estas cositas que a lo mejor mucha gente conocéis. Pero que no todo el mundo usa. Y para tiendas online yo creo que puede beneficiar. Y ahora veremos por qué. Como decía, vamos a poner en una situación cómoda. Vamos a decir que el proyecto que tenemos, ¿vale? Ya tiene un producto validado, ¿ok? Se ha hecho, pues eso, un testing. Se ha hecho un estudio de mercado, aunque sea tipo low cost. Y ya sabemos que hay interés, que hay público. O sea, que ese producto, en resumidas cuentas, es vendible. ¿Vale? Por otro lado, vamos a dar por hecho que dentro de esos e-commerce que tenéis o que gestionáis, la elección del software es la acertada para que ese proyecto, sobre todo si es inicial, sea escalable. ¿Qué quiere decir? Que si el día de mañana os va muy bien y se necesita ampliar funcionalidades, pues ese software que estáis utilizando, como entiendo yo que será WordPress, ¿verdad? Pues es escalable. ¿De acuerdo? Ahí es una cosa a tener en cuenta. Vamos a dar, por supuesto, también que el diseño web está adaptado al cliente. Que se ha hecho estudios de diseño, tanto de CRO como de usabilidad, etcétera, etcétera. Para tipografías, el uso del color, el uso del formato de letra, pues todas estas cositas, SEO, todas estas cositas que estáis escuchando y viendo hoy. Que hay una estrategia detrás, ¿vale? Una estrategia, pues, que se ha pensado dónde está nuestro cliente ideal, dónde vamos a atacarlo, ya sea una blog, ya sea en forma de blog, ya sea con el newsletter, redes sociales, SEM, colaboraciones, un podcast o una agrupación de todo. Que la elección del hosting es fiable, no os voy a decir que hosting podéis contratar, ¿vale? Pero bueno, que la elección del hosting es fiable, o sea, me refiero a que tienen un buen servicio de soporte, es un hosting estable, que no suele tener caídas, caídas tienen todas, pero bueno, ya me entendéis. Hosting que cuestan un euro al mes no es un hosting de calidad, y menos los que son gratuitos o que cuestan un euro al año, ¿ok? Elegir el hosting que queráis, pero, por favor, que conozca WordPress, que haga sus copias de seguridad, etc. Esas cositas que ya sabéis, ¿ok? Sin dar publicidad. Me he saltado una... Bueno, implementación de seguridad, certificado SSL, por favor, ya no solo por vuestra propia seguridad, sino por la seguridad de vuestros clientes. Cuando tenéis un e-commerce, tenéis que pensar lo primero en vuestro cliente. Bueno, cuando tenéis cualquier negocio, hay que pensar primero en el cliente, ¿vale? Pero bueno, estamos hablando de e-commerce. Certificado SSL, no solo por vuestra seguridad, porque también es la seguridad, cubre la seguridad de los datos de vuestro cliente, cosa que os interesa, ¿vale? Y que hemos dado respuestas a muchas preguntas. Hemos dado respuestas a qué, por qué empiezo mi tienda online, qué nombre le pongo, qué sistema de pago puedo usar, qué identidad debe tener mi tienda, etc., etc., etc. Vamos a dar, por supuesto, que todo este estudio previo, que aquí he resumido en un minuto y medio, ya lo habéis hecho durante el tiempo que haya sido necesario. Entonces, vuestra tienda online, con WooCommerce o X, ya está lista y funcionando, pero no ganáis el dinero esperado, el dinero que, según ese estudio de mercado que habíais hecho, más o menos pensabais que ibais a empezar a ganar, ¿de acuerdo? Hay dos situaciones. En este caso, tu web no tiene visitas, entonces, esta charla nos vale, para esto hay otras charlas, ¿ok? Porque vamos a hablar de una web que sí tiene visitas, pero tiene visitas y no vende lo que esperábamos. Entonces, lo que vamos a hablar aquí son apoyos, no son recetas mágicas, no son Biblias, pero que yo, personalmente, lo hemos llevado a cabo con algunos clientes y os puedo asegurar que la facturación aumenta, mayor o menor, porque también depende de cómo lo implementemos cada uno, la estrategia que haya detrás, lo iremos viendo poco a poco, pero siempre algo de aumento va a haber, por el simple hecho de que hagáis, como se decía en la charla, copia y pega. O sea, las herramientas que yo diga, si las instaláis, normalmente, ya de por sí, algo se gana solo con instalarlas, ¿vale? Y hacer un preconfiguración, ¿ok? Pero bueno, detrás tiene que haber una estrategia que puede ser más compleja o no. Por lo que vamos a ver, cómo nos gusta ver el dinero lloviendo, ¿eh? Es que esto siempre vende. Vamos a ver los tres metodos copia y pega para aumentar ventas en tu e-commerce. Y ahora que estamos viendo dinero lloviendo y que me estáis mirando la cara, me presento. Soy Jaime Garmar, embajador de, justamente, una marca de hosting, ¿ok? Lucas Hoss, la gran familia gallega. Soy voz en un podcast que se llama Club WordPress, un podcast donde hago entrevistas a profesionales del mundo online, ¿de acuerdo? Que empecé en el 2017. Ahora también soy la segunda voz en el podcast, en el branded podcast de Lucas Hoss, Café de Lucas, iros a YouTube, os va a gustar, la verdad que le estamos poniendo mucho cariño. Y, bueno, soy el CEO de Destaca DSL, una empresa de mantenimiento y si alguien quiere saber otras muchas cosas más de mí, que ponga Jaime Garmar porque soy un bombardero de las redes sociales. Estoy en dos lados, ¿vale? Entraréis en mi funnel y no podréis salir en la vida, así que, ojo, cuidado. Vamos a empezar por el primer método, ¿ok? Vamos a la chicha. Carritos abandonados. De todos los que habéis levantado la mano, ¿quién usa una herramienta de carritos abandonados, de recuperación de carritos abandonados? Flipo. Tres personas, cuatro. Y antes iráis unos veintipico, más o menos. Así que cálculos en plan de... ¿Vale? Pero había muchas más manos. La tasa de abandono del carrito normalmente está cerca del 85%. Estos datos no me los he inventado yo, ¿vale? Ahí tenéis la fuente, ¿ok? De globalmente, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que de 100 carritos, solo 15 terminan en compra. De 100, 15. Yo creo que con solo este dato ya sería para los que no estéis utilizando una herramienta de carritos abandonados, que os voy a dar herramientas, sería para pensárselo. No, Jaime, es que lo del carrito abandonado en el negocio de mi cliente, yo he visto pocos negocios en los que no se puede implementar. A lo mejor hay que darle una vuelta si es algo muy específico, si es un servicio muy específico. Pero al final, un carrito abandonado no deja de ser un correo de recordatorio de, oye, que te has dejado sin pagar, tío. ¿Qué servicio no se puede... ¿En qué servicio no se puede utilizar algo así? Si es un servicio, hay un cobro, ¿no? No veo ningún... A día de hoy no me encuentro ningún negocio en el cual no se puede implementar una herramienta así. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Que detrás de esto, una cosa es instalar la herramienta que ya de por sí ya funciona. ¿Vale? Solo instalándola. La que os voy a dar, solo instalándola, la instaláis y cambiáis dos o tres textos, ¿vale? Para que no sean... Porque creo que encima los textos que te pones son en inglés. Ojo, cuidado. Pero ya funciona. ¿Qué sucede? Que detrás de una estrategia de carritos abandonados puede haber una estrategia de copywriting, una secuencia de emails, ¿vale? En la cual se empiece con un recordatorio, un segundo correo dando algo más, que también veremos estrategia para eso, un tercer correo regalando un cupón. La estrategia ya sí que depende del servicio, ¿vale? Pero es... Puede ser tan amplia como vuestra creatividad o necesidad llegue. Os he puesto dos ejemplos muy... De emails, ¿de acuerdo? Que son los más comunes. Oye, que te has olvidado la chaqueta que querías comprar. Si le das aquí, directamente vas al carrito, a tu carrito y la compras. O, eh, todos esos productos que te has dejado, el bolso, los zapatos, los medicamentos, el pack de vacaciones... Te hago un 5% de descuento si lo compras ahora mismo. Y estos son correos electrónicos, no tiene mayor historia. ¿Vale? Una herramienta, las herramientas que os voy a decir están en el repositorio WordPress, no me patrocinan, son herramientas que yo utilizo y que recomiendo porque sé que funcionan bien. ¿Vale? WooCommerce Carabandoner, bueno, la que veis aquí, ¿ok? Y aquí abajo, esta presentación luego la compartiré. O sea, no os rayéis si no veis los enlaces. Os pongo un tutorial, en este caso, de un amigo de la comunidad que es Diego Nieto, que no está aquí, es de la WordCamp Cartagena, que os animo, cuando se lance, si no se ha lanzado ya el aviso, se lanzó ayer, os animo a comprar entrada porque es maravillosa, al igual que toda la WordCamp de aquí en España. y hay un tutorial algo más detallado de JL Durón que está muy bien. ¿Vale? Hace tutoriales, este chaval hace tutoriales muy chulos. No me pagan nada, ¿vale? Os los doy porque sé que está guay. Por otro lado, Upselling, Crocselling para WooCommerce. El Upselling se trata de ofrecer, esto os lo he comentado antes, productos adicionales, mejoras de producto. ¿Vale? Os voy a poner ahora ejemplos porque lo que os he puesto es algo ambiguo pero ahora lo veréis mejor. El Upselling en concreto mejora entre un 10 y un 30% la tasa de conversión. Un 10 y un 30%. Ojo, cuidado. Son datos estadísticos, no me los invento. Voy a coger una explicación de mi gran amigo Pablo Moratino que dio en un tutorial de una academia online que comparte tutoría con aquí nuestra amiga Ana Cirujano. Muy recomendable hacer la visita. Os dejo también el enlace del vídeo en concreto donde hace esta comparativa pero porque me gustó mucho. ¿De acuerdo? Buscando información di con este vídeo lo vi y dije joder, es que se entiende muy bien. El Upselling. Imaginaros el pincho de tortilla. ¿Vale? Ese sería el producto o el servicio. Un Upselling sería cuando le damos, le aportamos más valor a ese producto. El pincho de tortilla lo convertimos en un bocadillo con pan. ¿Vale? Ya estamos dando una mejora por lo que el precio puede ser más alto. ¿Vale? O bien el plato, el bocadillo de tortilla de patatas lo convertimos como él puso en tortilla de patatas premium con jamón, no sé si es bacon, tomate, mayonesa, bueno, la guarrada esa que hay ahí. ¿Vale? Pero bueno, eso se supone que es mejorar una tortilla para gustos colores. ¿Ok? Ese es el Upselling. ¿Se entiende bien el concepto? ¿Sí? ¿Gente? ¿Sí? Vale, genial. Y un ejemplo de crop selling que también me gustó mucho y ahora os pondré analogías que se van a entender mejor es coger ese pincho de tortilla, darle esas croquetas que son como las de hamburguesitas de anoche que estaban muy buenas, por cierto, la cervecita y el pan. ¿Vale? O sea, hacer un macro pack. ¿Ok? Esto, conoceréis los macro pack de telepizza, de McDonald's, de estas grandes cadenas que aparte de la hamburguesa te dan las patatas y si pagas un poco más te regalan alitas y si quieres espérate que te voy a dar también la Coca-Cola y a los 45 años estás muerto. ¿Ok? Os dejo el enlace del vídeo en la presentación donde habla de muchas cosas más Pablo, en este caso, pero para que lo veáis y gracias Pablo. herramienta, en este caso yo la que uso es esta porque no solo se puede hacer upselling y crossselling, tiene otras muchas más funcionalidades, merece mucho la pena darle un vistazo a esta herramienta. ¿Ok? Está bien que hagáis fotos pero se va a compartir. ¿Vale? Hay algo que no he puesto aquí pero que también puede ser interesante que no hay mucha información pero se llama el downselling que es todo lo contrario. ¿Ok? Un producto tiene un precio y te escriben un correo diciendo oye Paco que me gusta mucho tu producto pero que no me llega la pasta. Tu servicio no me llega la pasta. El curso que tienes es que no me llega. Y dices no te preocupes. En lugar de darte el curso completo te lo voy a fraccionar como hacen muchas academias que te venden curso de podcasting o de marketing. ¿Vale? 200 euros. 2.000 euros. 200 euros no. Vamos a subirlo. 3.000 euros. 10.000 euros. Es pasta. Yo no me puedo gastar 3.000 euros en un curso. No te preocupes. Las lecciones las voy a fraccionar y te las voy a vender a 200 euros. Eso es un downselling. ¿Ok? Ojito porque esto sobre todo en servicios de cursos online se hace muchísimo y mejor ganar menos que no ganar, ¿no? Se puede porque normalmente también os digo quien empieza pagando los 200 euros al final termina pagando los 3.000. ¿Vale? Y eso es interesante. Y por último que esto es una maravilla. En serio. Una maravilla. Y es una tontería. Recuperar compras por falta de stock. Esto es una herramienta que cuando esto se utiliza mucho en los e-commerce de moda, ¿vale? De moda general. Zapatos, lo que sea. ¿Vale? Cuando un producto está agotado en lugar de que te aparezca el precio y el botón comprar te aparece un campo de avísame cuando esté disponible. Dejan su correo electrónico, pinchan y ya está. Le dicen no te preocupes, muchas gracias, cuando aumentemos stock te llegará un correo electrónico. Tú metes producto, aumentas el stock y automáticamente, repito, automáticamente aquí, automáticamente, Santi, automático, tú sabes de eso. Le llega un correo electrónico. Pero espérate, esa venta, esto aumenta la tasa de conversión de la releche. Pero es que tú también estás cogiendo correos electrónicos. Hay cabecitas que están por aquí, esto es el gran de marketing, seguramente. Están haciendo así, correos electrónicos y mi tesoro. ¿Vale? Estás cogiendo correos electrónicos que ¿qué quiere decir eso? Que a lo mejor tú ese producto lo tienes fuera de stock porque no te interesa venderlo, pero estás cogiendo correos electrónicos. Vamos a enviar ofertas por email y volvemos aquí a la estrategia de email marketing. Esto es una bomba. Una bomba. Os voy a enseñar una estadística real. Bueno, herramienta, importante, primero la herramienta. ¿Vale? Tutorial Fran Salas, un chaval que tiene un tutorial sobre esta herramienta en concreto que la verdad que está muy bien porque habla mucho, hay profundamente de hacer configuraciones bastante potentes con esta herramienta, pero bueno, herramienta gratuita para WooCommerce. ¿Ok? Mirar esta estadística. Os voy a dar unos segundos, ¿vale? Para que la miréis bien. Es real, ¿eh? No os puedo decir qué tienda es, pero por qué no os lo puedo decir. Es un cliente nuestro. Sextiembre de 2021. No, Jaime, es que hubo pandemia. La pandemia terminó mucho antes. Sextiembre de 2021 implementamos las tres funciones que os he contado aquí. Lo demás lo podéis ver vosotros. Esto es real, ¿eh? Duplicamos la facturación con las tres, pero claro, no fue instalar las herramientas y punto. Hicimos, lo que os he hablado antes, una buena secuencia de emails en carritos abandonados. Una campaña estratégica de cuando algo está fuera de stock, no dejas tu correo electrónico, te empezamos a enchufar Newsletter. En este caso, es una tienda de deportes. No os digo más información, pero de un nicho muy concreto. O sea, que ya es, encima en esa Newsletter, le aumentó canales de YouTube, canales de tal, porque encima es una tienda que su CEO hace mucho contenido. ¿Vale? Muy especializado en running. Ya no doy más datos. ¿Vale? Está aquí alguien mirándome en plan, dame más. No. ¿Vale? Esto de verdad es real. Me da igual que os lo creáis o no. Yo voy a seguir cobrando lo mismo. Esto es real. Cogeros estas tres herramientas, mirarlas al menos, mirarlo en los tutoriales que os he puesto, darle un vistazo y simplemente es pensar cómo lo podéis adaptar a vuestros negocios o servicios. Y si tenéis dudas de cómo hacerlo, hablar conmigo. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas por ahí? Ahí ya veo varias manos. Micrófono. No sé si da tiempo. ¿Dudas, preguntas? Ah, sí, vale, guay. Os te voy a decir una cosa. Me pagaban toda la noche de juerga si me tiraba justamente ahora a la piscina. He dicho que no por mi reputación, pero me lo he pensado. ¿Preguntas? Por ahí había una mano. Por ahí atrás. Tengo el micrófono. ¿Qué tal, Gisela? Felicidades, Jaime. Me ha encantado. Gracias. Bueno, como yo también trabajo para la optimización de todas las estrategias de varias e-commerce. Esto te lo conoces. Por hecho que te lo conoces vamos de sobra. Sí, un poco. Bueno, por eso que felicidades, me parecen las claves. Te lo agradezco. Precisamente por eso quería saber, o conocer tu opinión sobre dos temas. Uno, el tema del carrito abandonado, que siempre para mí hay un dilema. normalmente sueles utilizar la parte de descuento en la secuencia y la segunda sería, lo digo esto a nivel de marca, que me parece al menos peligroso o que hay que pensarlo bastante bien utilizar el descuento en la secuencia del carrito abandonado y por otra parte en el otro voy a hacer un poco de Marina Broca en el tema de cuando hay falta de stock y utilizar esos correos electrónicos ya que si estamos pidiendo ese consentimiento de comunicaciones comerciales. Muchísimas gracias. Gracias. A lo primero, yo también no soy muy pro descuentos, es más, yo no hago descuentos, ya, antes he hecho mucho, ¿vale? Muchísimo. Cuando me faltaba el dinero hacía descuentos por todos. pero por suerte me parece una, también depende del nicho, ¿vale? Porque en el nicho moda dar descuentos es como que un poco normal, ¿vale? No está tan, tan, tan mal visto. Pero por ejemplo, en las academias online yo cuando me dicen no, no, ponemos un descuento y tal, a mí es que la sensación que a mí me da siempre es que se le resta valor, ¿vale? Algo que es complicado ya de por sí pelear el valor para que te lo compren como es un curso, ¿vale? Porque un bolso es un bolso y tú conoces la calidad, si te lo vas a comprar es porque te gusta, hay un deseo detrás, pero en otros servicios hay muchas más cosas. Entonces, estoy de acuerdo contigo que lo del cupón puede ser una estrategia, pero yo creo que se puede recuperar carritos abandonados con otras estrategias, ¿vale? Puedes coger el carrito abandonado y mezclarlo con el upselling, por ejemplo, ¿vale? Que eso lo hemos hecho nosotros y funciona de la leche, o sea, las dos técnicas a la vez, ¿vale? Y con lo de la GDPR, a ver, claro, o sea, tiene que haber una buena configuración que dejen el ok y demás, pero bueno, allá cada uno con su conciencia y con... ¿sabes? O sea, las leyes están ahí, pero también hay suicidas en la vida, cada uno, si cogéis datos, tenéis que pedir el click de conscientes, darme tu dado, por supuesto, y se puede configurar con esta herramienta. Luego, si bien es cierto que habría que hacer una conexión, bueno, es que depende del caso, pero sí, se puede configurar, sí, tiene su opción. Muy bien visto, Gisela, gracias. ¿Otra preguntita por ahí atrás había? Ah, genial, perdón. Buenas, Jaime, ¿qué tal? Pues mira, yo quería comentarte un caso de un cliente que tenemos, ¿vale? Nosotros cogimos ahora un año el proyecto de este cliente, es una frutería de productos 100% ecológicos online y funciona como una frutería normal, tú puedes comprar online pues 200 gramos de un producto, un kilo de otro, ¿vale? Sí. Tenemos carrito abandonado, tenemos upselling, o sea, tenemos todo configurado, Sí. pero el cliente, tenemos un, estamos viendo en los últimos seis meses un crecimiento orgánico en redes sociales y en Google de siempre comprando los últimos 30 días entre un 80 y un 90% Sí. Y con lo, grabando la pantalla, hit más y demás, vemos que el cliente llega al carrito y se va. Sí. O sea, pero tal cual, y no vuelve. Y los emails, lo que se nos ocurrió fue enfocarlo, en vez de lanzar una oferta o algo, era enfocarlo desde el punto de vista como si la fruta y la verdura te estuviera hablando desde la cámara frigorífica o si se fuera a poner mal, algo así. Ah, sí, un mensaje disruptivo, bien. Algo un poco más diferente. Sí. Pero, es decir, igual, la gente tampoco quiere, o sea, lo que vemos, y tampoco sabemos el porqué, no quieren terminar de registrarse en la web, porque si no se registran no podemos mandarle tampoco el carrito abandonado. A ver, aquí hay casos y casos. ¿Cuál es la pregunta? Perdona, ¿qué pueden hacer, no? En ese caso. Vale, ¿Qué recomendaría? ¿Qué me ha faltado la parte de pregunta? Disculpa. En este caso es para aumentar la tasa de registro. Es que si quieres una asesoría te tengo que cobrar, ¿vale? Por eso haz una pregunta y se… No, sí, es broma, es broma. A ver, aquí primero hay que ver si el público está preparado para ese tipo de servicios. El problema es que yo tuve un cliente con una tienda algo parecida, este solo vendía online. Entiendo que esto es una frutería, he entendido, una frutería de pueblo que aparte vende online, Es una frutería ecológica que lo que tienen es una huerta ecológica y la frutería la tienen en la propia huerta y abren un día a la semana y lo demás online. Mira, darte el porqué pasa eso, sería un poco de bola mágica, pero yo entiendo que el problema es el mensaje, ¿vale? Porque en ese tipo de servicio no es… la gente no está tan preparada, por lo menos en España. Yo te hablo de experiencia, como todo esto, experiencia propia. Nosotros tuvimos de cliente alguien que quería montar una tienda online únicamente y exclusiva, no tenía huerto, no tenía nada, es como si tú quieres montar una frutería en tu pueblo pero dices, yo no quiero locarme, la monto online. Y ese proyecto, después de hacer estudio, encima, bueno, también era en una zona un poco complicada de Madrid, directamente nosotros lo rechazamos porque vimos que no creíamos que fuera a funcionar, se lo dijimos, el cliente estaba encabezonado, pues a lo mejor era el de Ana, el de Rojo y subrayado, le dijimos, lo siento, no te lo vamos a hacer porque creemos que te vas a tirar de cabeza, diciendo que no al dinero, es que soy su normal. Pues sí, entonces, en este caso, yo creo que uno de los problemas puede ser el público, ¿vale?, que no está, que el hecho de comprar fruta online es algo complejo, ¿vale?, por lo menos por mis propias vivencias y por otro lado, el mensaje. En este caso, a mí me parece muy interesante porque tienen huerto y sobre eso se puede crear muchísimo contenido. Yo me centraría más, no tanto carrito abandonado ni nada, yo me aprovecharía ese terreno que tienen y esa gente trabajando o ellos mismos que creasen mucho contenido, que aportase muchísimo valor a la marca, que aportase sobre todo mucha humanización a la marca y yo creo que eso potenciaría no solo el carrito abandonado, es que seguramente lo que potenciaría es que la gente no deje el carrito abandonado. ¿Vale?, yo creo que ahí el problema está mucho antes del carrito, ¿ok?, si es en el carrito, si todo esto se hace en comunicación o no, no, es que tienen un mensaje de la leche, a lo mejor son los mensajes que se dan en el carrito abandonado, no solo los mensajes, también el formato, habría que ver el caso, pero bueno, ya te digo que justamente ese ejemplo que me has dado, ya de por sí el negocio es bastante complejo. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos